mi antigua pareja que me llegué a casar con ella claro este o sea igual el único momento donde nos veíamos aunque éramos novios era el final hicimos esa fiesta en el patio de la prima de la primaria una fiesta con venta de bebidas alcohólicas y todo lo que ustedes quieran adentro pero si muestras miedo en determinadas circunstancias de ahí es justamente donde se forma no para los demás sino para ti una personalidad bandita cómo están estamos aquí en este podcast de sus compas del barrio y qué más pinches barrios que nosotros listos para el que tenga y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy de barrio sin duda alguna bueno hay sus diferencias claro la escuela la escuela es muy importante que lo decíamos hace rato es lo que yo te estaba contando yo para la escuela bueno güey pero era huevón sabes o sea que me pasaba a mí yo no entraba a las clases agarraba el desmadre me iba a partir en lo vm ok bueno pero ya me fui muy hasta la universidad total pero bueno la neta es que lo que fue mi primaria y parte de la secundaria web siempre fue muy flojo güey siempre anotar es que te decían que importa el cuaderno no lo que anotas te lo revisó el profesor entonces yo era muy malo en eso pero en los exámenes yo llegaba me ponía chingón 10 y a lo mejor no pasaba con 10 la materia porque no había entregado nada pero ese 10 en el examen me daba como para pansear con 6 entonces yo era ese güey la neta de 6 un 7 un 8 para mí mi mamá me lo celebraba güey mi mamá era de mi hermano siempre ha sido bueno para la escuela entonces ese güey era de 10 y si ese güey sacaba un 8 mi jefa lo madreaba güey y si yo sacaba un 8 mi jefa me llevaba a comprar algo de ah güey este güey es una verga no manches qué cañón tú cómo era para la escuela yo creo que también era promedio 7 8 así general 7 8 8 ya 9 era como que ya una materia educación física o una que me gustaba mucho pero pero sí igual de esa onda qué miedo con que había había exámenes para educación física no te llegó a tocar había exámenes de educación física sí pero era pues qué güey que era era este dibújame una cancha de fútbol güey no sí 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 muy bueno cuántos metros corre usain ball a mí yo me acuerdo que eran esas como esas pendejaditas güey muy pendejo el que reprobaba educación física sí no mames la neta sí si conociste bandita que reprobó el de educación física pues a lo mejor un amigo que era ciego mi compa el cojo mi compa el cojo feliz tú reprobaste educación física bueno es que con ese pinche cuerpo tú dabas dos tres pasos y te vomitabas pero por qué no entrabas es que eso pasa son materias tan fáciles que te valen madres y cuando ves reprobaste güey sí pues sí 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 totalmente sí no sé o sea creo que también depende justo hay muchos tipos de alumnos y podemos a lo mejor como abarcar desde el principio pero yo creo que la primaria sí te forja o sea forja más o menos qué tipo de estudiante es no sé si tú en algún momento tuviste un cambio o te has mantenido desde la primaria hasta la universidad en ese estatus no sé es que eso es interesante güey porque como tú dices si cambia tu perspectiva de vida yo todo lo que fue primaria y secundaria y parte de la secundaria el primer año de secundaria estuve en escuelas públicas güey la neta ok y en primer año de la secundaria web ahí te va anécdota exclusiva a ver yo en el primer año de secundaria me juntaba mucho con las niñas güey se me daba mucho platicar con ellas cotorrear güey sabes entonces me hice muy amigo de unas chicas y en algún momento un desconecte con una de ellas que es un desconecte pues sí o sea de que nos dijimos de cosas no nos pareció algo y nos dijimos de cosas nos mandamos a la verga pero eso escaló güey en que no justo en educación física estábamos jugando como tipo todo chito o algo así güey igual esta morra dijo que yo la quise taclar güey entiendes o sea que yo literalmente que yo le pegué a esas fueron sus palabras me pegó a ver en ese tiempo no habían cámaras en las escuelas güey no había todo como hay ahorita güey entonces imagínate la directora le creyó güey entiendes y esto más bien me estaban corriendo güey afortunadamente una de las chicas con las que yo me llevaba bien grabó con su celular una plática con las otras donde las otras le están diciendo no es que inventamos esto para chingales sabes güey eso lo lleva lo llevamos mi mamá y yo a la dirección güey la directora no sabía ni cómo ni dónde esconderse güey entiendes y discúlpenos y si quieren corremos a ellas ustedes no mi mamá la neta güey no teníamos tanto dinero pero pues yo creo que dirían por ahí pesa más el orgullo compadre agarró a mamá le digo no quédense con su pinche escuela yo me voy a llevar a mi hijo a otra escuela una escuela mejor y me metí en una escuela particular no porque sobra el dinero sino porque el desmadre o lo que tú quieras o ese error me llevó a eso pero cambió mi vida por completo Luis porque yo en la secundaria de la en la que te digo será la 107 en las secundarias de barrio tienen un número sí o no totalmente no hay un número y un nombre de alguien raro güey entonces yo iba en la secundaria 107 güey y de ahí y yo ahí me peinaba güey un chingo de gel y moicano güey así un moicano bien loco güey y era skate güey acá entras a una escuela particular güey privadas como les dicen y cambia todo en tu vida güey cambia tu perspectiva cambia hasta mi peinado güey yo empecé a escuchar yostin bieber ya me peinaba cada día yostin güey ok ok eso es algo que vives en ese proceso y ese es un buen punto justo las escuelas tanto públicas como privadas tienen sus pues sus rituales sus ondas que digo una parte emblemática es el honores a la bandera ese era ese era clásico el ir pasando tu cartulina enseñándola las enfermerides de la semana las enfermerides de la semana bueno una una joya si no estaba en estos te llevó a tocar este la escolta y la banda de guerra la escolta y la banda de guerra hay unos que sí sí se animaban a estar en la banda de guerra era como un pues era como cierto tipo de alumnos no o sea yo no estuve pero si era como güey estaba chido estar en la ahí te va era y ahí también habían diferencias porque la escolta eran los de mejor promedio que traían la bandera los lunes y la elasta y los de la banda de guerra era cualquier pendejo güey la neta nada más que tuviera ritmo y que soplara fuerte entonces pero dentro de la escuela güey como decirlo güey es como cuando vas en la escuela de paga güey pero hacen una patito así de esas feas de esas que te cuestan 100 pesos al mes pero tú andas de mamador de que vas en la escuela privada pasa más o menos lo mismo aquí güey la gente de la banda de guerra cree que son parte de la escolta yo le estoy poniendo sin mi ritmo la pinche escolta no avanza güey como no carnal ahí entra cualquier güey que haya reprobado no simón simón sí 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 pero a mí me pasó por ejemplo que en la primaria tenía una cierta actitud y en la secundaria cambió o sea como que en la primaria era como que niño y como que no sabías como no tenías una personalidad y en la secundaria ya tienes una personalidad definición ya va más definida no como eras en la primaria güey siento yo que si era como de los niños que me diolían a caca o sea no era bueno no era no era el moreno que olía a caca pero si olía a caca te señalaban no ese güey ya se vio un día este y si o sea ni me peinaba este era como de ese tipo de niños ok te valía verga del que no te acuerdas del que aunque ahorita te vean en el internet bien famoso le digo güey era el luis no era luis había un luis iba conmigo no mamá sí yo creo que sí tú como era fíjate que yo era yo era gordito güey yo era buleable güey o sea ahí sí me hacían mi bule pero bullying chido ahorita la banda a ver la neta la banda ya que te es que me comentó en el face que estoy gordo una mames borra el comentario cállate en esos tiempos el bullying si era bullying que te llegaron a decir a ti o sea me yo era gordo bueno era gordito güey teníamos mis lentes entonces que que le estoy arlido güey de todos los apodos posibles pero a veces eso no es lo que más duele güey pues así duele pero ya las acciones a mí sí me llegó a tocar de que no tachuelas web pero sí caps o cualquier otro pinche líquido en mi banca y sentarme y pues güey no te das cuenta te paras vas al baño y ya estás todo y la morra que te gusta está riendo de ti para que vea cómo lo consiento y cómo lo consienes aquí en terraza mexa puede ser me gusta venir aquí güey y la comida rica y veo que la gente en los vídeos y en tiktok y todo aparte de la buena plática también le gusta a ver qué es lo que uno degusta qué es lo que uno prueba y aquí en terraza mexa vaya que he probado buenos snacks totalmente señores y señores qué es lo que vamos a probar señor naranjada mineral pero con el toque de terraza mexa no cualquier naranjada eso muchísimas gracias tú le hiciste con tus propias manos y o no cuéntales y si no me las lave también gracias gordito metro lomas estrella vengan a terraza mexa porque la verdad es que sí está bastante bueno el lugar está muy bien te la pasas muy increíble y bueno este cáigale 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 sí güey yo a mí me hacían como que ese tipo de bullying güey me pegaban a mí sí me pegaban de que pinches a pesísimo de baño y no te defendías o no podías es que sabes que es algo muy cagado güey yo aprendí a defenderme tiempo después yo paso esa transición y como por quinto quinto sexo sí por de quinto a sexto mi mamá me mete a taekwondo güey y me metió a peleas anda me metió a natación a mí a mi hermano güey entonces de entrada un cambio físico güey yo ya llegué ya no siendo el gordito güey había bajado mis kilitos güey y sabía defenderme güey entonces me acuerdo que recién que llegué a sexto y me estaban buleando otra vez los de mi salón para pinche patadón que le metió un morro güey y nunca nadie más se volvió a meter conmigo bueno al menos lo que me restó de ese sexto año pero aprendí como que a defenderme y creo que es bueno no es bueno ser agregado es bueno justamente el que es bueno acaba de llegar el buenote llegó el bueno gracias papi no hombre mira nada más muchas gracias en mi escuela apenas se habían papas güey mira nada más aquí toda esta belleza güey le voy a pedir por favor a cámara 2 si puede acercarse para que vea los platillos en verdad hoy los chefs se refran muy cañón no hombre ok va me late galán bambi como lo ves mi casper no hombre bueno si güey entonces a mi me tocó ese pedo pero siento que es importante es aprender no a ser agresivo pero si a defenderte Luis porque si yo no me hubiera aprendido a defender yo iba a llegar a secundaria y secundaria es un mundo distinto Luis si 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 y justo yo creo que formas personalidad y también yo creo que es parte de es como una enseñanza de vida o sea yo creo que la cuestión no es como ay no mames se boxear y le voy a ganar no yo creo que la cuestión es que si muestras miedo en determinadas circunstancias de ahí es justamente donde se forma no para los demás sino para ti una personalidad si pero pruébalo a ver vamos a probar a ver Dato Inge ah que rico güey si tiene uno que aprender a a defenderse más no hacer el bravucón agresivo a la escuela porque se cae mal güey sabe y no puede ser así toda la vida güey no porque siempre diría mi abuelito pa chingón chingón y medio y si güey o sea lo que te decía ya llegas a la secundaria donde ya hay güeyes de otros lados güey ya no o sea en la secundaria están más maleados güey ya en la secundaria te toca ver morritos que por su entorno y su barrio güey de pronto ya llevan una punta acá a la escuela güey sabes o ya te cuentan que su carnal roba y acá exacto ya tienen los contactos ahí sí ya ya hay una convivencia en diferentes ya situaciones ya específicas pero está bueno porque desde ahí te vas dando cuenta y dices no mejor me hago compa de este güey ¿no? como que para que no me robe él ni sobre este güey en un futuro va a ser igual de rata que su hermano así que mejor que sea mi compa güey totalmente bueno en la secundaria ya empiezan justo las peleas ahí ya empieza como tal que se van a una calle cercana no a darse en la madre se va a la peregrinación apuntando a alguien para te ve en la salida y ves el grupito así de no mames y ese es que es algo rico siempre como de contar eso a quien le tocó vivir no se te tocó pero esa parte de cuando te toca pelearte que es como no mames oye a la salida me toca y es el sí los pinches nervios güey y este y se forma el chisme en torno al que te vas a pelear este y bueno hay muchas historias tanto propias como otras donde ves que se suenan un cabrón muy cañón sí güey sí a mí la neta yo lo debo confesar yo en la secundaria si le puse en su madre un güey te acuerdas por defenderte a ti pero antes de eso güey me acuerdo que con un güey de mi edad y de mi al güey que yo le pegué por defender a mi hermano era más grande güey pero cuando yo me saqué un tiro años antes con un güey de mi edad íbamos los dos en primero no mames güey yo no sabía que su papá era boxeador güey no no me trajo o sea neta lo que te decía ya quien sabe güey yo me le aventaba se la sabía se la hacía pum y me sentaba güey y me dejaba parar güey y párate y como tres veces me senté yo no ahí muere ya vi que sí le sabes carna a mí me pasó una igual muy parecida en una pelea de box bueno no dice me encontré un boxeador profesional en una pelea de box pero yo estaba como en este gremio de de cuates que les gustaba salir en obras de teatro ok y este y en una de esas había banda que que era como la broncuda y una de esa banda le echó pleito a uno de nosotros de los actores este entonces ah no manches se va a pelear uno de los Padierna y su banda contra el cuate que le hace de árbol en la obra de teatro bueno el chiste es que salieron y el cuate que le hacía en la obra de teatro eh sabía box no mames y no mames o sea si fue humillar al chacalón porque el cuate sabía box y si literal fue así como no mames o sea si ese fue un momento épico de un wey que nada que ver y le dio una torre a ese cuate que traía a sus primos vagabundos es que justo eso wey a veces no te da o sea los weyes que más saben ni siquiera se les nota Luis exacto sabes porque no lo presumo ajá el wey de ah carna chile bonita que mijo aquí te voy a reventar y a que ese wey no en su mayoría va a correr cuando vea que sabes boxear pero los weyes que realmente le saben a las artes marciales o eso wey son los primeros weyes que te dicen carnal calma te reglas no quiero pedo y esto pum y ya te mandaron a la lona wey si 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 y como dices se vuelve humillante porque el otro wey anda de bravucón y quedando bien y normalmente es el típico chacal de barrio de que que wey que viste a mi ruca y acá wey sabes si esos desconectes que se viven en la secundaria creo que son épicos wey porque se viven solamente de esa forma en esa época wey porque ya llegas a la prepa o a la universidad y ya no se viven esos tiros así wey ya son tiros distintos wey en la prepa es distinto oídate que a mi me tocó por ejemplo en la prepa yo creo que me tocó uno muy fuerte de dos chavas que se pelearon y era una chava que estaba muy choncha muy de estas chavas no quiero decirle marimachas pero fornidas la famosa tronchatoro esa tronchatoro y una chava que era como fresita así como de soy mamona y sé que soy mamona ok y no 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 le dieron pero muy a la mamona le dieron si le pegaba y se tiraba y la chava se volvía a parar y se le ponía enfrente así de si ya me pegaste y ahora que va a ser y la volvía y no 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 o sea creo que le fracturó un hueco no mames una vez me pasó algo muy similar en la prepa ya sabes la mamona lo mismo lo mismo pero el huey de la mamona se metió a no le pegues a mi morra no Eso está cañón pues Que en esa época Si pasa esa onda como de que llega la bandita Y si se atoran a un cuate Entre varios wey Y más estos famosos porros wey Sabes que a mi me caen Si eres porro tiene la madre wey Si eres pasado de lanza wey Porque en su mayoría nunca se sacan un tiro solo wey Son pinches weyes Brabucones que necesitan el respaldo de su banda wey Pero justo wey Ahorita yo ya lo veo aquí desde mi edad Desde lo Yo seguramente es que lo que te digo Yo no fui en una prepa Pública wey, mi hermano si wey Entonces el si vivió la onda de los porros Pero yo siento que si yo lo hubiera vivido Pues también me hubieran dado un poquito de culo los porros Igual si me aviento un tiro Pero el ver que son varios wey A cualquiera lo intimida wey Si no Como 30 wey Ya ahorita Ya ahorita a esta edad wey Que luego voy a grabar así a las escuelas Y va a los porros Digo ah chiles Ví a irnos reventando un tiro con varios de estos de acá No pero igual y me rompen la madre Pero es ese coraje que te queda De saber que son pasados de lanza wey Con la gente wey Si 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 Los odio a los pinches porros Es el pedo que los porros son En la mañana y en la tarde wey Ah si Son un perdero No 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 Si le echas el quiero con los de la tarde Todos nos dependen los de la mañana wey Son un perdero Y luego los altotes wey Es una una organización este delictiva Si vandalismo le diría yo Es vandalismo es vandalismo Pero bueno es parte de este mismo rollo de De todo lo de las escuelas wey Ahora dentro de las escuelas también están los pinches profesores wey Sabes Hay todo tipo de maestros wey Si a mi me tocaba uno en la en la prepa Que tenía su negocio de camiones Y este De transporte público No de transporte De excursiones Ah ok Entonces íbamos a excursiones con el profesor Y estaban muy chidas wey Ese es otro punto Las excursiones en la primaria En la prepa Este Las excursiones A mi siempre me da risa esta anécdota Que es cuando decían Vamos a ir a Six Flags Y había los wey que se emocionaban así como Y de repente volteabas a ver algo y que Sabías que no iba a ir Y decían No man Como no No está tan chido Dice ¿A qué? Está bien caro Sí 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 Bueno Six Flags era una joya Y más como niño Como tú dices en la primaria Wey toda esta parte de la secundaria Que te digan excursión a Six Flags Sí O aparte sabes que te puedes llevar La famosa ropa de calle La ropa de calle Sabes que era o en el Six Flags O en las siestas de fin En el convivio En el convivio Ropa de calle Y desde ahí A ver Desde el uniforme te dabas cuenta Quien Aunque ibas en escuelas públicas Quien traía billete Y quien no Sí Totalmente Porque te dabas cuenta Del wey que traía el uniforme De su carnal De sus carnales de hace 10 años Que fueron en esa escuela Sí Y veías el morrito Que es nuevo el uniforme Hasta traía chamarra extra Mamona Abajo o encima de su uniforme Bueno Había una época En donde también Eso lo marcaba Con lo que comía la gente Ah sí O sea con lo que comía el chavo Por ejemplo Yo me acuerdo que A quien le mandaban Papas sabritas O chicharrones preparados Así dentro de Era como de No mames Mínimo lo procuran en su casa Sí Si no nada más llevas tu sándwich Y tu agua Pero Sí Hay de todo tipo Porque hay quienes Les mandan un sándwich culero Y su agua de la verga Pero hay quienes A sus papás Les vale más madre wey Y les mandan 5 pesos Órale lo que te alcance A chingar a su madre Sí Y hay otros que les vale más madres Y no les dan ni palgazo Órale voy a talonear A los morros de allá ¿Sabes? Sí Habían estos weyes de Oye me prestas un peso ¿No te tocó en la escuela? Cómo no O me prestas dos pesos ¿Sabes cuándo también Se prestaba un poco? Digo Tendrían ya que ser En verdad Como mala onda Cuando era la cooperativa Ah Ese era también Un momento joya La cooperativa Un momento Emblemático Este Cuando te daban tus 15 pesos Y era como de No mames Hoy tengo dinero Hasta les ponías Dos pesos más de salsa Sí Dos pesos más de salsa Sí pues Podrías comprar Lo que quisieras A la salida Pues lo que te digo Te dabas cuenta ahí En el uniforme Pero Ya a la hora que te dejaban Llevar ropa de calle Te dabas más cuenta wey Porque ¿Sabes? Ya te dabas cuenta De que O sea De que el wey más jodido Les dijeron Wey traigan ropa de calle Y se fue con el uniforme Del diario wey No wey Cuando te los encontrabas En la calle así de No mames Era Ya era noche Cuando era sábado Y te encontrabas Un wey con su uniforme Que no mames Este wey Desde el viernes No se la cambia wey No carnal Es que ando aquí Trabajando en el puesto Con mi jefa No he podido cambiarme No wey Ya habían de esos Yo tenía compas A ver A mi me robaron Mi celular En tiempos de secundaria Justo cuando iba En esta secundaria Pública Un amigo mío Vendía plantas Wey Sus papás Entonces ahí En el deportivo De Xochimilco Me dice Yo vendo plantas Acá Y jálate Porque hacemos La reta de fútbol Con los trabajadores Yo que pinche necesidad Si no soy rico Pero que pinche necesidad De estar ahí Y ahí iba a jugar Con ellos Y un buen día wey Llego y veo que no están jugando No estuvieron chamba O que verga Y me siento como pendejo Esperarlos a ver si llegan Y me aplicaron la típica De carnal Que hora es Yo tenía los primeros Touch wey Los primeros touch wey Así de un rosita El gui me acuerdo Que hasta se le sacaba Una plumita Y ahí estaba tu pendejo Sacándolo A tal hora Ya cuando vi Pam No man Imagínate Por un morro de 12 13 años Que te pongan una navaja Yo estaba blanco wey Claro Blanco cagado Dije no wey Si yo hubiera En una escuela privada No me hubiera pasado Esta chingadera Eso me acuerdo que dije Totalmente No sé O sea Justo tú Estuviste en escuela Privada En prepa Y universidad La uni no la acabé Banda Ok ok Pero también era privada Ajá No mames Pero Pues a ver Lo que te decía Hay tipos de universidades Porque la verdad Yo pasé por Una escuela católica wey Ok Pasé por la VM Pasé por la UNITEC Pasé por la ICEL En la ICEL fue donde acabé wey No mames Escuela católica La LUMEN Nos hacían rezar a las 12 wey Esa es otra wey ¿Y qué rezaban? El ángelus No me acuerdo cómo se va Pero si alguien fue En la escuela católica Se ven Y van a decir Si ese wey tiene razón Todos los días a las 12 del día A mediodía Teníamos que rezar el ángelus ¿Y qué es el ángel? 9 de la mañana No o sea Llegas Llegas 7 de la mañana A la escuela wey Tus clases normales Y a las 12 del día Se paran todas las clases Y todos rezábamos el ángelus Digo igual un rezo De que durara 10 minutos 5, 10 minutos No sé por ahí De 5, 10 minutos Pero era de ley Diario wey Diario En estas escuelas católicas Era eso Llevaba uniforme wey Otra vez O sea eso es lo que Lo cagado wey ¿Cómo en la prepa Te hacen usar uniforme todavía wey? De verdad Yo fui en CETI Si era Ah bueno sí wey Pero a mí me gustaba wey Me gustaba Ahí tú te lo ganaste Ahí dice tu jefa Ahí tú te lo ganaste Por no estudiar Pero me gustaba Llevar uniforme Porque siento que Cuando vas con tu ropa De diario Es como La vas a gastar Ya no sabes Cómo ir cuando sea una fiesta Pero es que No mames Es la que llevo diario Es la que llevé ayer wey Exacto Con uniforme Si es así como de O sea Este Si Eso Eso tiene razón Porque a mí me ha pasado No en la escuela Pero en el trabajo wey Yo trabajé en Tabasco En Pemex wey Pues te ponen uniforme wey Claro Y cómo me rendía la ropa Luis Si pues exacto Ya no te pones tu uniforme Y ya tienes dos Listo Todo mi uniforme Toda la perra semana Y el fin de semana Que quería salir a contratar Con una lady Tenía para escoger de ropa wey Pero cuando trabajas Y no te hacen usar uniforme Sino tu propia ropa De ley tienes que gastar En más ropa wey ¿Sabes? Y está culero wey Porque Si vas en la prepa Y tienes el uniforme El sábado Pues es Sí En algunos lados Por ejemplo Te dejan que el día viernes Ir de ropa Semi formal O ropa de calle Ok Y es como Ay wey El viernes ¿En el CETI se hacían eso o no? En el CETI nos dejaban así ¿El viernes? ¿El viernes? ¿A poco wey En el viernes En el CETI Nos dejaban llevar ropa? Sí Ah Incluso A ver El primero Yo por ejemplo Sube casi el viernes Así O sea No me dejaban los así Ah porque como eres nuevo En lo que te compras De nuevo ingreso Porque como vas en el CETI Le estás juntando Seguramente Apoyan ahí a la banda Ah mira Qué chido wey Sí mi carnal también Wey en CETI Pero ese wey Digo que era bueno Para la escuela wey Pero le agarró la hueva No sé qué vera Era niño talento wey Olo Del DIF Y su puta madre Y todo ese desmadre Y para cuando haces Examen para la prepa Porque la gente lo sabrá Yo creo que pasa En todos lados de México Tienes que hacer examen De admisión Para estas escuelas Y el wey No sé qué le pasó O sea pendejo Y se quedó en el CETI En la tarde creo Sí fue en la tarde Ah en la mañana En la mañana Y se quedó en el CETI En la tarde Y luego en la tarde Puro pinche No wey Y dice este wey Que le mamaba el CETI Wey El desmadre del CETI Ok Pero Sí le estaba tirando A este wey A un CCH Y en el siguiente año Se aventó el examen wey Pero Él reconoce Que la rumba Y el desmadre Que hay en el CETI Es muy bueno wey Tú dinos qué tal Pues fíjate que a mí Me tocaba vivir Un desmadre Muy Muy de compas O sea Eran las fiestas Que hacíamos Era en mi casa Mis papás Querían que tomáramos ahí Entonces eran pedas ahí O sea Nunca hubo una peda Con morras O sea Llegamos a ir justo A fiestas Llegué creo que A ir a una fiesta Con morras Y era como Ya sabes Cuando estaba Surgiendo la gasolina Y el correo Pero nunca a mí me gustó eso Yo era más como de Pongan caifanes Y Esa si quieres Gracias Este Y la gente O sea ¿Qué música estaba de moda En ese tiempo? Dices que ya empezaba La gasolina ¿Era esta la música de moda Y tus gustos eran raros Para ellos O eran normales wey? Es que con los que yo Me juntaba Pues era normal Escuchar rock Pero la nueva generación Y el ritmo Que estaba de moda Era Daddy Yankee Y el disco Que sonaba Al por mayor Era el de Mass Flow 2 Ok O sea Era así como de No mames Piche discaso Y así todos lo escuchaban Pero a mí no me gustaba El reggaetón en esa época Ah bueno Ahorita ya te Hoy ya digo Es música también No mames Hoy sí Una rolita hace que te muevas acá Este Pero sí en esa época Sí Tú eras muy de fiestas ¿Qué tipo de fiestas? Pues Justo Regresando a estas épocas de No Qué chingue Esos micros Madre de huevo Carnal Dile a esos micros Que se callen Paro No Yo Iban a CQ Eso está muy cagado Yo iban a CQ Y ya hacía fiestas Yo hacía fiestas De estas de cover Te cobraba en la entrada Y aparte daba barra libre A esos tiempos Estaba hablando 2013 2014 Hubo un momento Donde las fiestas clandestinas Eran más de música electrónica Y después vino este cambio Donde el reggaetón Se empieza como que a adueñar Y se volvieron versátiles Yo llevaba Villas de Electrónica Reggaetón Y llevaba bandas Sinaloense En vivo Te cobraba 100 baros El cover Te metía Dos horas De barra libre Ya sabes Que caray Que oso negro Que todas estas madres Que te pueden dejar ciego Entonces Hacía yo esas fiestas Ya a los 14 15 años Tú las organizaste Yo las organizaste Porque mi tío Era un güey Que hacía fiestas Cuando era la electrónica Entonces Si bien no me enseñó Yo ya veía Como era el bistec Y pues Más o menos Yo era conocidito Entonces Lo cagado aquí Es que una de las fiestas Que yo hago Luis La hago en el patio De mi escuela Ok Yo ya iba en una secundaria privada Que saludos a la escuela Carlos Chávez Anda Ay Ahí voy a quemar al profe Un poquito Pero saludos al profe La escuela estaba dividida A punto En este Aquí Ahorita Aquí donde estamos Está la primaria Y el El kinder y la primaria Y a 10 minutos de acá Está la secundaria Ok En otras instalaciones Entonces Yo hablo con el director Que el director Era un güey Al ser escuela privada Era La dueña Era su mamá Ok Y los hijos Era el director De la primaria Y el kinder Y en este caso El otro hijo Era el director De la secundaria Mi director Negocio familiar Ajá Pero era un güey Que siempre quiso ser DJ Ok Y tenía su audio Y todo Entonces Comunicamos con eso güey Y le digo Güey Me acaban de cancelar el lugar De ir profe Para mi fiesta Y no Porque yo le había contratado El audio a él Ok Le digo Ya no se va a hacer No, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se va a hacer El rebe? ¿Qué pasó? No, no, no Corta, lo solucionamos Pues como al otro día güey Me dice ¿Cómo ves si lo hacemos En el patio De la primaria? Anda Y yo No mames Y dicho y dicho güey Ahí está Se los puedes confirmar a todos Hicimos esa fiesta En el patio De la primaria Carlos Chávez Ahí se hizo una fiesta Con venta de bebidas Alcohólicas Y todo lo que ustedes quieran Adentro Pero qué chingón la pasa Y así Yo a esa edad Pues era muy rumbero Pero porque me gustaba El dinero que ganaba En esas fiestas No tanto por la rumba Yo era el güey que Tomaba y se dormía Y hasta la fecha Soy el güey que toma Y se duerme aquí en la mesa Ni vomito Ni te la hago de a pedo Ni ando buscando morras Me duermo Pero para mucha gente Puedo ser aburrido Por eso Pero siempre fui de mucha rumba Y yo empecé a rumbear morrito Yo creo que yo ya tenía 16 Y andaba entrando putero No de insurgentes Acá con colombianos Uno de Sochi Uno de Sochi Que se llama La Cava Que la copa vale 30 baros ¿Sabes? Sí Pero siento que viví Mi vida muy pronta O sea Para la edad que tenía Yo lo viví muy pronto Tú Si eras muy desmadroso Desde morro O agarraste la rumba después Yo creo que yo empecé A tomar Con estos cuates Justo en el Cetis Con mis compas Del Cetis Ahí fue cuando Empecé como a Como a tomar mezcal Era lo que se tomaba El tonaya Este Las aguas locas Fíjate que no eran Las aguas locas O sea Era el mezcal O sea Era como a vasito O hacer una jarra De agua de Jamaica De Jamaica era O de piña colada Con Clay Con Clay Y era así vaciar Todo el S-Flow Champion Sí Al día siguiente Si te dolían los huesos Y todo Pero ahí hice buen callo Para tomar Este Entonces creo que Eran este tipo de De Pues de reuniones Que hacía Nunca fui como de Vamos a ver viejas O vamos a A algo Nunca fui Pero por ejemplo En la Justo O en la primaria Bueno en la primaria Bueno puede ser que en parte De la primaria O la secundaria Te despierta este Este gusto Por las damas ¿No? ¿A qué edad te empezó? ¿En la primaria O en la secundaria? Verte Es que yo creo que En la secundaria Es que pasa algo En toda la En toda la primaria Como tal Fui justamente Este tipo de chavo Pero paso a la secundaria Y de repente Vas a estar con Con la banda Con la banda Y anduve con muchas chavas En la secundaria Este Pero andaba Así de Una semana Dos días Así wey Porque no No era de De No Yo me aburrí Era como que Pues estamos aquí Los dos Y veía a los dos weys Allá jugando tiraditas Y pasándosela de huevos Y era como No mames O sea Allá es donde Se está viviendo Eras de llegarles O sea De llegarles Así de que Porque estaba muy Se acordarán de esto En la escuela Pasaba mucho El wey que en el recreo Sacaba su cartelote De dos metros En el recreo ¿Quieres ser mi novia Nancy? Y verga Vinche Nancy Le decía que no Enfrente de todo Nunca me tocó Nunca Nunca viste algo Ni hiciste algo así No Afortunadamente no ¿Era romanticón Para pedir que fueran Entonces no O no eras de ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi chava? Sí Muy básico La verdad No Nunca fui así Como que no se acostumbraba Tanto en ese tiempo ¿Verdad? Pues es que ubicabas A los que O sea Se veían los romanticones Totalmente O sea Creo que siempre hay Esos que son así Pero yo no era Yo no era O sea Por ejemplo Con mi antigua pareja Que me llegué a casar Con ella Claro Este O sea Igual El único momento Donde nos veíamos Aunque ya éramos novios Era el final Era la salida Era como que la saludaba Ah hola Beso Somos novios No la hablaba En todo el día Y hasta que nos despedíamos Hasta ahí le volví a hablar Y así prácticamente fue Con Con todas mis Mis parejas Si se le puede llamar así ¿No eras el güey Que no mames Se saltaba a las clases Para estar con su morra Todo el día en el patio Abrazado No güey Nada No Si decía O sea yo si lo oí Y decía pobre Ajá Te burlabas de ellos ¿No? Si güey Eso es muy interesante Porque las relaciones Que hay De noviazgo En la escuela Están muy cagadas Porque las vives Con una intensidad Luis Sientes que es tu verdad El amor de tu vida Una Y dos A mí en mi época Güey Si me tocó Muchos güeyes Así Y me incluyo Que éramos como de El cartelito ¿Sabes? De hecho yo seguro Debo tener una foto ridícula Si la tengo Te la mando Y la pones O estoy como pendejo Ahí ¿Quieres ser mi novia? No mames Qué pedo Y lo peor que me engañó Pinche vieja No Pasa güey Igual y ya no la seco Pero en la prepa Bueno también la seco Pero en la prepa Ya es más la infidelidad En la prepa No llegaste a ver Esa diferencia Porque en la seco Era difícil Que te fuera infiel Tu morra Sí nada más Pero en la prepa Ya te enterabas Sí Que ya Que éramos tres Y no sabías Es eso O también las peleas Ya en la prepa Ya hay peleas así De no man Están peleando Sus güeyes Ahí en la secundaria No pasaba eso No O llevaban a su banda Ya llevaban a su banda Güey Porque había quienes Son muy de barrio Y cámaras Se trajeron a todos Los pinches microboceros De su barrio Bueno Pero yo decía Peleas entre Entre novio y novio Y tú no mames Su novia le trajo Los microboceros A la vez No pues güey Puede ser No sí Justo esas peleas Que tú dices Entre los novios Que ya daban pena Que ya daban pena En medio recreo Estar peleando O bueno Al menos en mi época Empezaba esto De las redes sociales El facebook Y era mucho Todavía Pero era mucho De publicar Literalmente Lo que te pasaba Y lo que sentías La gente se proyectaba Y ahí pone Es que piche Miguel No me compró Nada en el recreo ¿Sabes? Claro, claro Están muy proyectadas Las relaciones Al menos en esa época De la escuela Ya que haces ese cambio Y ya ves otras cosas Bueno Es distinto Viste un buen Un buen Subtema ahí Que es La comida Que se vendía En las escuelas Es joya Yo me acuerdo Vendían unos tacos dorados En la secundaria Eran tacos dorados Pero con mole Y era de pollo De papa No sabían Pero adentro Adentro de la escuela Adentro de la escuela Ok Sí, sí, sí La comida más chingona Era en la primaria Porque ahí te vendían Torta Con yogur Con culo Los paquetes Ah, mira Bueno A mí no me tocó esa En mi primaria Vendían tacos de guisado Tacos de guisado En la primaria Ah, sí Pero el que Tacos de canasta En mi secundaria Habían tacos de canasta Ah, sí, güey No mames Sí, güey ¿Y cuántos tacos eran? No sé O sea, no había Como un límite Si tú llegabas Y le decías Me acabo 10 en un minuto El poraventarse el reto Te decía Va Y era el profe, güey Que la neta Que te paso Jalavi, va Era el profe Que si reprobabas Su materia Te decía Tráeme un tíner Tráeme pintura Órale, va Te paso, güey Órale ¿Sabes? Esa manera chida, güey Está padre Porque fíjate que justo O sea, sí tende Esa parte de la reprobación Está muy cañón Yo estuve a punto de reprobar Cuarto de primaria Pero hay mucha banda Que reprueba, ¿no? Pero justo está chido Justo cuando un maestro dice No lo voy a reprobar, güey Porque si literal Retrasas un año Sí, güey Sí, sí Por un error, güey O por una Estamos morros, güey Sí, sí Por muchas cosas Estamos pendejitos Esa edad Y tomamos malas Si a esta edad Tomamos malas decisiones ¿Sabes? Imagínate esa edad Qué chido que haya profes Así que digan Güey, le puedo arruinar La vida a este morro, güey Capaz si lo regresa un año Y sus papás Lo creen muy pendejo Y ya no lo meten a la escuela Y o sea Hay como que varias cositas ahí Claro Regresando a lo que tú decías De la comida La calidad de la comida Cambia también Dependiendo en qué tipo de escuela vayas Bueno, claro Porque lo que te decía Yo en una escuela Pública con mi carnal Que era donde estaba el caballo ese Y vendían tacos de canasta De dudosa procedencia, claro Vendían tacos de guisado Este De dudosa procedencia también Y vendían así ya más cositas, güey De que Tortas ¿Qué? Ah, tenía la tiendita, güey Pizza La pizza también es clásica La pizza, güey Entonces ya cuando Doy este salto a la escuela privada, güey Pues ya vendían que la hojaldrita, güey Ya como que más gourmetcito Todo el pedo, güey Sushi, güey Ajá Ya extrañas más, güey En la UVM Dentro de la UVM Había Copacabana, güey Oh, no mames Neta, güey Al menos En la de Tlalpan En la UVM de Tlalpan Había Copacabana, perro Y ya tenían un paquete Bien verga Porque eran dos burritos Y un agua de horchata Por 50 barros Ahorita creo que ya no está Ya no está Copacabana en UVM Pero, güey Qué buena promo, güey Porque también Uno Cuando está estudiando Es estudiambre, Luis El famoso estudiambre No te rinde el dinero, güey A menos que sí tengas Buena posición económica Si no, güey Tienes que hacer rendir Lo que te dan de gasto, güey Y si tienes novia No, no No hay forma Güey, yo tenía beca alimenticia Beca alimenticia Ok Ajá Tenía beca alimenticia Y aparte De eso yo me quedaba O sea, pero la beca alimenticia ¿Quién te la daba a la escuela? Sí, sí O sea, tú llegas con un voucher A la Y dices Quiero una torta Quiero un agua Quiero un agua O sea Tú vas a tener Y me quedan No, mames A los que veían así Flaquitos como tú A mí no me dieron beca O en ese tiempo no existía Bueno ¿Tú también ibas? ¿Eso te pasó en el CETIS? Sí ¿En el CETIS? En el 50 y uno No mames Ah, yo fui al 50 Vale madre ¿Ese fue de dónde? ¿Qué de ese? Aquí en las torres En Tlágua ¿Y el 50 y uno? Estaba chido Porque yo llevaba mis dulces Entonces yo vendía Y lo que vendía Ya me quedaba Con la pura ganancia Ya te peían en la venta Ah, era buena La venta, güey La venta, güey Ahí los empresarios Sí, yo llegué a vender dulce Pero pinche gente Es mierdita, güey Te acusaron Ven que uno Ven que va uno avanzando Y las perras ladran ¿No? Porque fueron a acusarme, güey Los profes son mierdas, güey En lugar de que digan Mira, el morro Se está ganando una lanita Pues sí, sí, sí Güey, me obligaron A dejar de vender Y no es mame, güey Neta No a la semana Pero a las dos semanas Una de las maestras Ya andaba vendiendo dulcecitos No ¿Sabes? O sea, ya tenía Mis clientitos, güey Y pues tuve que dejar De vender, güey Dentro de la escuela Y cuando me enteró La maestra Ya vendía sus dulces, güey Dices, hija de perra Me tumbó Me tumbó el negocio Maldita Bueno, me pasó Que a un compa Yo le dije Como vender dulces Y así Y ese güey Ese era más puñete que yo Entonces se fue Por dulces del Sanz Y los empezó a vender Y se llevó No, mames Es que también tú vendías Pinche ¿Qué vendías? Estas güey Y él vendía sus mamitas No Vendía Mis tapasitos Y él vendía sus shakers Ok Vendía pastel Matilda Así de No, mames Sus palitos De Chisqui Verte, bro Sí, está culero Como la gente También es mierdita En la escuela, güey Cuando Pues sí, güey Las clases sociales Son distintas, güey Y no son mierditas Diciéndote algo Sino cuando ves que llevan Lo que tú decías Cuando ves que llega el morro Que le mandaron su torta De algo chingón Y tú sales con tu pinche Torta de mortadela Y dices Me lleva la verga, güey Mi jefa Así se ve que le va algo verga Me hubiera abortado, güey Para mandarme una perra Torta de mortadela Mejor Mejor nada, güey Sí, cómo no Y bueno O sea, en nuestros casos Por ejemplo Nos tocó que nos mandaran algo Pero había güeyes Que sí se veía así De no, mames Este güey no le manda O sea En ese tiempo no te das cuenta, ¿no? Pero sí quizás dices Güey, había güeyes Que seguramente No les mandaban algo Que seguramente su jefa No sabía si fue a la escuela O no, güey Le valía verga No, la escuela es una joya Mi querido Luis Llámese Los noviazgos que hay adentro Llámese los profesores Las materias, güey ¿Qué dirías que fue? Lo más difícil de la escuela O en todo tu trayecto Lo más difícil Yo creo que Las matemáticas Las matemáticas O la química O un pedo así O sea, sí Recuerdo en varias ocasiones Esos momentos Cuando decías como Venga, no mames Ahora sí le voy a echar ganas Porque quiero ahora sí, güey Así como ya sabes Que te motivas Y llega un momento En donde están explicando Y tu cerebro crashea, güey Y es así como Verga, güey Ya no entendí ahí, güey Y ya El tren se va, güey Y dices No mames Ya no entendí otra vez, güey Y sí Yo creo que Eso Eso De lo que más te costó A mí lidiar con los profesores, güey Como tú Yo hablaba mucho, güey Entonces yo creo que De tanto que hablo Le cagaba a los profesores Me agarraban un odio, güey Y esto no me orgullese de decirlo Pero en algún momento Ya en la prepa Sí le metí ahí un Un desconecte Con un profe de matemáticas, güey Y sí le metí su cachetadón No mames, güey Sí, pero porque me empujó, güey De huevo, güey Está justificado Pero ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron? Y cagadamente Cagadamente un año después Regresé a esa escuela A finalizar la prepa, güey Y fui el mejor alumno De matemáticas de él, güey Ok Su mejor alumno Y me daba la mano Y chingón, ¿no? Pero años Un año antes, güey Yo rebeldí todo El güey me reprobó Y por él tuve que repetir el año Entonces en esa discusión De no, man Pues ya se alzaron Nos empezamos a alzar la voz Cuando te dijo Que te había reprobado Cuando me dijo Le dije Échame la mano Solo por su materia No voy a pasar Le jugué a todo Le jugué a todo Le ofrecí lo que tú quieres Todo, güey Que es una chupadita Y no, que es una chupadita, güey Y nos empezamos a desconectar, güey Y en el decirnos de cosas Me empezó a decir Que yo era un bicho chamaco Que no sé qué Me empezó a calentar Entonces yo me la empezaba A poner más diferente Y en una de esas Que me empuja, güey Y a mí ya empujándome Trac Pero así cachetada literal, güey Ajá Yo estaba cagado, güey Porque yo dije Me lleva la verga, güey ¿Qué hice? No, ajá ¿Qué hice? ¿Qué hice? Voy al reclo, güey Y me da ganas de decir Carnal, perdón, perdón Me sobo Se va, me acusa, güey Pero habían cámaras En la prepa, güey No, man Entonces la directora Lo que ve es que me empuja, güey Entonces para la directora Ese fue un justificante Si yo sin decirle Para ella se fue un Profesor, es que usted ¿Para qué lo empuja? Y es un menor de edad 17 años O sea Y yo ahí fue como que Se me prendió el foco Y yo, sí Sí, sí, soy menor Te puedo demandar, eh Como que ese fue Ahí un desconocido Que tuvimos bien cabrón El profe y yo Él reconoció el error De que nos calentamos Me empujó Y yo le pegué Pero un año después Regreso a la escuela A terminar la prepa Y me vuelvo el mejor Perro alumno de ese güey ¿Qué es lo que te decía? Me di cuenta Que era un perro, güey Bonjo, güey Porque solo era cuestión De ponerle atención a la clase Esas historias Pasan muy cabrón, güey A mí me pasó En el taller De taquimecanografía De máquinas de escribir Ese pedo Que en primer año Así era malísimo, güey O sea, no entregaba tareas Y tal Y era así Un mal ejemplo, güey ¿Qué tal es? Bamba Y de repente En segundo Le echo un chingo de ganas Me aplico Tal, tal, tal Pues yo no te sé decir Cómo llegué a ese proceso Pero sí recuerdo ese momento Donde la maestra Me puso así de ejemplo Así de ¿No? Y su compañero Luis El año pasado Casi, casi de No mames Era una mamada Y ahorita Este, muy bien Luis Y yo así de No mames ¿En qué momento Llegué a este episodio? Y sí, güey Es nada más que te pongan Las vidas Sí, sí, sí Más que más por esa edad, güey Que estamos en la pinche edad Donde nos vale madres todo, güey Y hasta te das cuenta Tiempo después Y dices Qué gran maestro era, güey Sí, sí, sí Porque en el caso de este güey Con el que me despometí Dije No mames Este güey me enseñó A amar las matemáticas, güey Y yo por pinche soberbio No lo aproveché Pero es parte De los pinches profesores Los tipos de maestro que hay El barco Que yo llegué a sobornar maestros, güey Mi director Yo para salir De la secundaria, güey Sabrás que tienes que hacer Tu examen para la prepa, güey Lo haces en tiempos Donde todavía estás en la secundaria Entonces Yo me entero Que la de español me reprobó Y voy a hablar con el director Yo ya con el antecedente De que me dejó hacer una fiesta En su escuela En el patio de su escuela Digo, güey Tírame un paro, güey La neta Me reprobó esa morra Y así, así No quería Y ya platicando Directo me dice Pues acabas de comprar un iPhone, ¿no? Ah, sí Y le tuve que dar mi iPhone Y mi Xbox Verte, güey Mi Xbox Y sí, sí me pasó, güey O sea, legal Y mi respeto es para él, ¿no? El pedo fue Que ya no dependió tanto de él O tal vez sí pudo haber hecho algo No sé, güey La cosa es que cuando a mí me entregan mi boleta Y yo voy a A quererme registrar a la escuela En la que quedé Me dice Ya habían pasado varios días, güey De que anunciaron que sí quedaron Entonces empieza a llenar O sea, hoy avisan que quedaste, güey Entonces hoy En estos días Tienes que ir a la escuela A confirmar Anotar a anotarte Y yo quedé aquí Quedé en CCH Me anoto, ¿no? Ok, ok Yo dejo pasar 5 o 6 días En lo que me entregan Mi pinche este ¿Cómo se le dice? Constancia Mi constancia ¿Cómo se le dice? No fue el nombre Bueno De que ya acabé, güey Y ya cuando voy a la escuela Me dicen No, ya no Vete al CCH Vallejo A ver si encuentro Y yo No, güey Ya me habían mandado Bien lejos, güey Pero de que cumplió, cumplió Entonces maestros barcos Cumplidores Había ¿Sabes? Eso no falló Una vez Yo estaba El examen Un día antes Yo comí un pozo Muy mal Muy, muy mal Con un chingo Entonces yo tenía El examen A las 10 de la mañana Y me anexé Con un chingo ¿No fuiste a hacer tu examen? Llegué en la última hora No, no No podía, güey No podía salir del baño Y no quedaste Eh No, pues De 130 Preguntas creo que son Ni se puse mi nombre Nada más Mi nombre y la fecha Dice No me quedé, güey No sé por qué No quedé, güey No No, pues Dice No, no hubiera traído Chorrillo, padre No, en Harvard Aslaría yo, güey No, o sea La escuela es una belleza, güey Pero si yo tuviera La oportunidad De O sea De regresar a esa época De la secundaria, güey Es a lo que voy a hacer Dos, tres Y en la universidad Y hay güeyes que hasta Tienen hijos ¿Entiendes? Entonces siento que en la prepa En la secundaria Todavía puedes echar desmadre Ya te puedes echar tus palitos Ya puedes hacer lo que tú quieras Pero sin esa responsabilidad Como de muy adolor ¿Cundaria? Bueno, en la primaria Universidad ¿Tú a qué? ¿Cuál sería la época Donde regresarías? Yo tengo una gran Una gran batalla Entre secundaria Y prepa La verdad es que Secundaria Lo siento muy inocente Muy el Ah, no mames Qué chingón Qué padre Que estoy creciendo Y me estoy divirtiendo Y tal Pero en la prepa Yo tuve grandes momentos Así de Pedas De cigarro De platicar De De ver a un amigo llorar Son esos momentos Así que dices No mames O sea, la prepa Fue muy Muy marcada En tu vida Muy marcada Güey La escuela es una chulada Para toda la banda Que está estudiando ahí Seguramente nos va a estar diciendo Cuál es su momento Más chingón en la escuela Que es lo mejor que han vivido Si están de mi lado De que la mejor etapa Es la seco O del lado de Luisillo Que es la prepa Para algunos tal vez sí Ahí déjenoslos En los comentarios Perrillos Para que los leamos Vamos a estar bien atentos De todos ustedes Recuerden Que este podcast De compas de barrio Lo van a estar viendo A cada rato ahí Cada capítulo Nuevo Tema diferente De aquí se vale de todo Y decimos de todo Señor nombre Luis Vamos a empezar a grafitear Nuevas paredes Con compas de barrio Para hacernos publicidad Güey ¿Cómo viste la Hay para antes de despedirnos El intro Sí Pero ¿Cómo viste Las tazas La playera Van a haber merch Va a haber merch oficial De los compas del barrio Güey Están muy bonitas Güey Entonces Onda graffiti Y si un día ven en su barrio Una grafiteada De compas de barrio Es porque fuimos nosotros O ti O tú Bye Nos vemos Vamos